Bueno chicos, hoy día vamos a hablar de algo muy importante Que es los Single Racer Pots Cosas de que yo creo que de repente necesitan trabajar un poco más Y también algunas cosas nuevas Que también son muy importantes porque esos spots A pesar de que no son spots donde se forman botes necesariamente grandes Se repiten demasiado, son los spots que más Casi más vienen en relación de frecuencia Entonces es importante tenerlos bien A ver, vamos a abrir igual P.O. Solver Para que vean que todo está comprobado Bien, primero quiero preguntarles unas cosas Por ejemplo, vamos a hablar en el juego del botón Contra la Big Blind Muchos cometen unos errores que les cuesta mucho dinero, yo creo Por ejemplo Si estamos en el botón y sale un bot Así A qué tamaño hacen Cibet Con Por ejemplo K KJ Así KJ de espadas A qué tamaño hacen Cibet En este board A ver A ver, participen por favor Claro Estamos en botón contra cutoff Ya Ahí Entonces Tengo buen ojo y ya Me había dado cuenta Que eso de repente no tenían claro Eso no depende ni del jugador Ni Ni tampoco es a 33 Acá es 75 ¿Y por qué les voy a decir 75? Porque tú con KJ A ti lo que más te interesa tirar es A AS HIGH Si tú metes 33 AS HIGH no se tira Y Lo más probable que pase Es de que no salga tu backdoor ¿Estamos claros? Solamente Un porcentaje de las veces va a salir tu backdoor ¿No? Por ejemplo El 10 O el AS Digamos que sean Son 8 cardas ¿No? 4 por 8 No Por 2 8 por 2 16 Que salga tu Tu backdoor en el turn Es bastante Improbable Estamos en el botón o cutoff En posición Contra la big blind ¿Ya? Entonces Tu fall equity No viene mucho del flop Porque si tú en el flop Metes un tercio El VIA no siempre va a tener un montón de ACX Para Para Pagarte Y también tiene Pockets Que te van a pagar Y no vas a ligar tu backdoor Y bueno Este No 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 vas a poder materializar bien Aparte Eh Siempre por la Regla general Queremos Eh Apostar Grande Con Backdoor De escalera Y Siempre queremos Tirar Pues Ace high Y Si tienes una mano peor Incluso Un J10 suited Quieres tirar también King high siempre ¿Ya? Eh Otra razón Es porque nosotros también Por valor Aquí vamos a querer Vetear Eh Fuerte Por ejemplo Con ASAS ¿A qué tamaño Si vetean acá? De todas maneras Esa 75 Para sacar el máximo valor Y metes acá Tres Tres barres La 75 Si el turno es un blank Overbet Y el river Ya depende del river Y puedes inclusive Estar mandar o link ¿Ya? Porque Si sale un turn Super blanco ¿No? Pa Ahí 7, 6, 5 Eh Acá meto overbet En el turn Si el river Es super blank Y me favorece Por ejemplo Como Como este river Acá puedes Este Incluso mandar o link ¿Ya? Porque Por ahí Si alguna vez Tenía algún Tupe raro Ahora tú le ganas Es mucho más fácil Meter o link Aquí ¿Me explico? Entonces Importante esto ¿Ya? Pero había un tema Que me parece Incluso más importante Que Es la excepción A la regla De Solo Si betear Cuando tenemos Tres calles Por valor A veces Queremos Hacer Bet Bet Check Con una parte De nuestro rango Y Eso Ustedes En que spots Creen que se da Por ejemplo Voy a ir buscando Ejemplos En Pio Solver Mientras me dan Su respuesta Les decía En que O sea Lo estándar Para civetear Con top pair Son los top pair Que tienen Tres calles Por valor ¿Ya? Pero Hay algunas Excepciones Que queremos Apostar A pesar de que No tengan Tres calles Por valor Queremos hacer Bet Bet Check Entonces En que spots Vamos a querer Hacer Bet Bet Check Por ejemplo Vamos a buscar Este board Vamos a crearlo De hecho Se va a demorar Pero igual Parece interesante Este board Q de corazones Vamos a simplificarlo Ya Más o menos Están Que le dan Este La respuesta A ver Un segundo Que le dan Gracias. Bien, entonces en los spots que vamos a querer hacer bet bet check behind con un top pair con kicker bajo son los spots en que en el flop hay demasiados proyectos, ¿no? Sobre todo en los spots donde sean boards to gap, o sea que hayan proyectos de escaleras desde la carta más baja hasta la carta media y de la media a la carta alta y encima que tengan flush draw. Bueno, o sea, se tiene que dar todo esto para que queramos apostar con todo, con cualquier pocket, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a buscar. A ver, fácil este board estaría bueno. A ver, por ejemplo acá, este es un ejemplo que se puede apreciar más o menos, ¿ya? Porque tampoco no está tan cerca esta carta de esta, pero bueno, más o menos pueden ver de que inclusive Q5, Q6 quiere apostar, Q9 quiere apostar. Q9 acá quiere apostar, Q10, que es una mano que claramente no tiene tres calles por valor, quiere apostar, digamos, apuesta. Sí, les estoy... es que es por mi monitor, pero en el video va a salir mejor igual. No creo que no lo puedan ver, o sea, igual se ve, voy a ponerlo más grande. Ahora sí, pero va a salir mal en el video, pero bueno, ahí... Como pueden ver, Q10 ahí quiere apostar. QJ... y son manos que van a hacer bet, por ejemplo. Van a querer betear de nuevo el turn. Q10, por ejemplo, que no tiene tres calles. El turn es overbet. Miren, Q10 es overbet. Q10, que es una mano bastante débil. Y digamos... Un river blank. Yo creo que Q10 se da check behind, ¿eh? Esperen. Claro. Y ahora se da check behind. Igual que QJ, que también apostó el turn a overbet. Y esas son manos que son débiles, pero quieren hacer bet, bet, check behind. ¿Ya? Entonces, importante eso. Cuidado. Voy a apuntar una cosa. Voy a apuntar una cosa. Entonces, la estrategia en esos boards, que son two gap y encima tienen flush draw, es bet, overbet, con todos los topper, incluso los que tienen kicker bajo, o casi todos. Obviamente, nadie las hace. Y este... es check behind en el river. Y es lo más rentable. Es mucho más rentable. Ahora vamos a ver otro ejemplo. A ver, por ejemplo, este acá. Bueno, acá... Usa un board de nuevo, two gap y flush draw. Y quieres apostar hasta K2, prácticamente. Ya, K3, todo. Todo quiere apostar. Entonces, apuesta. Y apuesta fuerte. Y viene como apuesta a 75, prácticamente. Siempre. Ya. Call. El, digamos, el turno es un blank. Y acaba de hacer overbet. ¿Ven? K2 solamente no tiene tu pair. Algunas de las más pequeñas si se da check. Pero, por ejemplo, un K10 que no tiene mucha fuerza, en realidad. Vete a fuerte. Este KJ, que tampoco no tiene tres calles por valor. Overbet. A ver acá. Colea. Y vamos a ver un river blank. Y... Pues, KJ se da check behind. K10 check behind. KJ check behind. Entonces... Más o menos es a partir también otra cosa que deberían apuntar. No sé si le apunta acá. ¿Verdad? Ah, es a partir... Claro, es... Podemos dar el overbet en el turn. Hasta con KJ 10, ¿ya? Un KJ menor creo que ya es mucho. Por ejemplo, acá no quiere dar mucho con KJ menor. Salvo... Tenga... Valor agregado. Entonces, eso también voy a apuntar. A ver A ver Ya Entonces para resumir Se Si vetea flop A 75 Con Con prácticamente Todos los Todos los toppers En el flop Si vetean a 75 Ya Luego En el turn Hasta el kicker 10 Si vetean A overbet Ya Los otros kickers Más bajos Dan check behind Ya Y Este También si vetean a overbet Los kickers bajos Con valor agregado Que sería Fluss draw Ya Pero ojo También importante No En estos spots No nos damos Check behind En el flop Con kicker Bajo Los Si veteamos Ya ¿Por qué? Porque Igual Tú los Si veteas Y acá te suben Y tú tienes un fácil Call O sea En realidad Hasta nos beneficia Que nos quieran Resubir de farol Porque estas manos Este Van muy bien Van muy bien Contra un rango de race En un board Que tiene tanta Probabilidad Que el villano Le dé la gana De resubirnos ¿No? Entonces Eso también Deberíamos apuntar Estoy apuntándolo Porque lo voy a Actualizar El board Que estaba Que lo había subido ¿No? ¿No? O sea Estos boards Cambian mucho La estructura Que tenemos Normalmente ¿Ya? Es importante Tenerlo claro Y jugarlos bien Porque así Maximizamos ¿No? Ahora vamos a ver Otro ejemplo ¿No? Porque siempre es bueno Ver Distintas cosas Vamos a ver En el caso De ASXX Que es un board Es que Este board Tampoco no es Tu gap ¿Ya? Pero vamos a ver Cómo lo juega Creo que Es que cada igual Siempre desivetea Los ASXX Es un poco distinto Mejor este no A ver Muy parecido Acá tenemos la Q Con mucha frecuencia Queremos Sivetear el flop Inclusive Con Q8 Con Q9 Por ejemplo Si vetemos El flop Acá ¿Qué nos tiene Que pagar? Por ejemplo En este caso La gente Dice que Foldea Estas Estas Pockets Pero En la práctica Yo creo que no Van a foldear ¿Ya? Entonces Eso potencia A que querramos Seguir La línea Que les estoy diciendo ¿No? Bet 75 Con todos Los top pair Y en el turn Ya solamente Overbeteamos Eh Kick Eh Kicker 10 ¿Ya? Overbete Kicker 10 Obviamente Top pair También Eh Nos damos Check behind Con los QX Más bajos Y Y nada Es overbet Para Luego Check behind Con Con esas Qs Bajas ¿No? QJ Q10 Entonces Esa es la estrategia ¿No? A ver Que decían Son hablado Un montón A ver ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 Los flush draws Que overbetean el turn Son los flush draws Que tienen valor agregado ¿Ya? Por ejemplo De la Q Por ejemplo Q6 suited quiere overbetear Bueno en este caso no mucho pero Generalmente El top pair con Flush draw quiere overbetear Los flush draws También por ejemplo acá Este 2 quiere overbetear También Eso es muy cierto Es una estrategia tan compleja De que a veces También queremos overbetear con Apuntarlo eso también Para que Después lo voy a ordenar Ya Este Los flush draws Primero los flush draws Que queremos apostar Generalmente son A las nuts A overbete ¿Ya? Y a las second nuts ¿Ya? ¿Qué más? Acá tengo muchos ejemplos Pero es obvio ¿No? Si overbeteas pues una Un hot high Flush draw Te vas a estampar ¿No? Generas un cooler En tu contra Lo que les quería decir Es de que Las cuartas Parejas ligadas Muchas veces Vamos a querer Hacer overbetear También Y eso es porque Así nomás Veteando Si te das check behind Hay un millón de cartas Que no te favorecen Y tú Overbeteando Generas un spot Bastante Interesante Porque Si tú Overbeteas Inclusive Si sale en el river Una blank Puedes llegar A ganar la mano Porque el villano En el turn Te está pagando También con algunos Dross ¿Ya? Por ejemplo Este Este es O sea En este En este caso No hay tanto de eso Pero normalmente Te pagan con Dross Por ejemplo No sé Un Nut Flush Dross Claro Acá no tengo Es que acá le he puesto Esta es una Simulación que le hice hace tiempo Y acá no le he puesto Mucho peso De Flush Y bueno Esto también Eso Eso hace que Que se vea así ¿Ya? Pero En realidad El villano si tiene Flush En su rango ¿Ya? Por eso Acá pagaría Pues no sé Con As 8 De De espadas Por ejemplo Acá Te está pagando Con As 8 De espadas Y tú tienes As 2 De tréboles Entonces en el river Te da chair behind Y le ganas A las 8 de espadas ¿No? Por eso es que Que se juega así También otras manos Que se benefician De hacer overbet Son los pocket Más pequeñitos Que también Que no tienen nada ¿No? Por ejemplo Los que pueden agarrar Para hacer ese tipo De overbet En el turn Son pocket bajos De 5 5-5 para abajo Que Pues Este También Pasa el mismo efecto ¿No? Gana el showdown Contra Nutflush draw Y contra otros draws Y Y puede Pues Ligar un set En el river Y cuando liga un set En el river Puedes mandar all in Y se justifica ¿No? Entonces Esa es la O sea Parece complicado ¿Ya? Pero en realidad No lo es tan Es solamente Es Que se acostumbren A A aplicar Estas estrategias Y Y nada Este Parece bastante Y a medida De que tienen A medida De que tienen Más Manos Overbet Y El turn Por valor Pueden meter Más faroles ¿No? Por ejemplo Acá como es Q-high Nosotros tenemos Nosotros tenemos En el rango De overbet K-k Y as-as Entonces Eso genera A que podamos Tener más Manos Que overbeteen El turn ¿No? Por ejemplo Aquí Algunos as-k También quieren Overbetear No es necesario No es necesario Que también Lo hagan Exactamente Como esto Pero ya Más o menos Se dan cuenta ¿No? As-k De espadas Quiere As-k De corazones También As-k De diamantes As-k De treboles No Seguramente Es por el Backdoor También Algunas veces ¿No? Lo hace Ah no Lo hace bastante ¿Verdad? Me tapaba Ah sí ¿Ves? Lo hace bastante Lo mejor Es blockers También A medida que Tienes más Manos Por valor Pudiendo Overbetear Agregas más Faroles Pues entonces Los faroles Mejores Pocket Chicas Flush Dross A las Nuts Cuarta Pareja Puedes Agarrar Incluso Un as-despas ¿No? Un as-x Con el as-despas Que sería Uno de los mejores Faroles Y siempre Los as-x Con el as-despas Agarras Los más bajos Para tener Una frecuencia Buena ¿Ya? A ver Denme un segundo ¿Ya? Ya ¿Me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan? Ya Entonces En los Bourbon o color Eso es obvio ¿No? El sizing Es A un tercio ¿Ya? Pero acá Lo curioso Viene en el turn Por ejemplo En un turn Que es una Blanca Este Se Barrelea Con mucho 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 Flushdraw Así sea Un flushdraw Pésimo Por ejemplo Como un 4 de diamantes En este caso Es gacho ¿Ya? Pero igual Vamos a ver otros ejemplos Por ejemplo Acá Haz 6 de diamantes O sea Haz espadas 6 de diamantes O sea El 6 de diamantes Sirve Para poder tener Un barrel Rentable En el turn ¿Ya? Por ejemplo Esta mano Haz espadas 6 de diamantes Gana Una No sé Una 2 dólares Más o menos Más Que Quedar The Chee Behind ¿Ya? Entonces En los Bormon o color En el turn Como pueden ver Se mete Mucha presión Y esto ¿Por qué creen Que es? Que Que se dé Ese efecto A ver Participen ¿Es que ¡No! Gracias. Bueno, se hace básicamente porque tú quieres meter presión a los pares medios. En el flop, el villano te va a pagar no solamente pares medios, te paga flux draws, eso también deben hacer ustedes. Y está bien, por ejemplo, todos los flux draws, inclusive a la J, con dos overcards. A ver aquí, flux draws al 8, miren, 8 de diamantes con una overcard. Flúcido al 8, o sea, tienen que pagar con mucho flux, con el 9, con el 5 no lo foldea, el 2 no lo foldea. Estamos metiendo un tercio también, es chico pues. A ver acá, imagino que un 7 tampoco lo foldea, 7 de diamantes. Entonces, en estos spots, yo también creo que ustedes, como el caller, creo que no están, por ejemplo, defendiendo estas Q10 con la Q de diamantes. Y son muy rentables, creo, de defender. A ver, si tú foldeas Q de corazones y 10 de diamantes, pues pierdes 0. Pero si pagas, ganas 11, ¿ya? Entonces, es una diferencia grande, ¿ya? No pueden foldear esos flux draws medios bajos, ¿no? Tienen que pagar bastante. Basta que tenga una overcard, yo creo, y ya pueden pagarlos. Por acá, eso también lo voy a, estoy haciendo un word de eso. A ver, ¿qué tan bajos son los flux draws que podemos pagar en 18, inclusive al 7? ¿Qué tan bajos son los flux draws que podemos pagar en 18, inclusive al 7 con un overcard? Ya. Entonces, acá, yo creo que había un leak, ¿no? ¿Ustedes pagaban ese tipo de manos? Deben tener un fold acá enorme. Me imagino, ¿o no? A ver, dígame. Bien, entonces... Importante, va a arreglar el turn muchísimo con cualquier diamante, prácticamente. El turn se va a arreglar con cualquier diamante. Y... Y, por ejemplo... Eh... Es de nuevo, ¿no? Los... Los pocket bajos quieren betear de farol con sus diamantes. Porque no le conviene dar check behind. ¿Ya? 3, 3 y 4, 4 que a betean, ¿ven? Con su diamantito. Es mejor... Es mejor que darse check behind. Ligeramente mejor, pero igual me gusta. Igual me gusta. Entonces, esto no sé si lo he apuntado. Ya, bien. Este... Básicamente les quería explicar el tema de que se barrelea mucho en el turn con cualquier diamante, ¿ya? Quieren meter mucha presión a los diamantes que te pagaron los villanos y también a las parejas medias y bajas, ¿no? Por ejemplo, acá con este barrel, ya muchos cincos foldean. Ni qué decir de los dos. Y, de hecho... Como salió la Jota, también... Estamos poniendo un spot bien desfavorable al villano, ¿no? Y nada. Eh... Creo que... A ver, ¿qué otros spots? Bueno, digamos... Lo del board monocolor es fácil, ¿ya? Me parece sencillo. Otro spot que yo creo que están jugando mal son los boards doblados. Por ejemplo... A ver, un board doblado. Sobre todo cuando están fuera de posición. Bueno, en posición también. A ver, button contra BB. Ya, por ejemplo, este es... Uno de los spots... Donde... Donde... Donde también surgen algunas excepciones. Ya, acá en el flop, obviamente, vamos a meter un montón. Pueden meter en Itú. Caleamos. Sale el turn. Es una blanca... Un 7 de corazones. Chequea. Chequea. Y acá... Vamos a... Querer... Barrelear el turn... Inclusive con ASK... Por valor. Y esto estoy seguro que no lo hacen. ASK... Por ejemplo... A... A 3 cuartos por valor. Porque el villano tiene que pagarte con ASKHIGH. ASKU... También a 3 cuartos por valor. ¿Ya? ¿Qué más? Se vetea incluso también el 2 por valor. ¿Y por qué por valor? Si estamos apostando ASKHIGH y ASKU por valor... Significa que el villano se ve obligado a pagarte en el turn con ASKHIGH. Y acá también... El 2 también quiere barrelear. Todos los pocket van a querer barrelear. Los draws, etc. A mí lo que me importa es de que me barreleen el... El 7. Y que me barreleen todos los pocket. Y ASKHIGH y ASKHIGH. Esas son las... Las manos que me parecen más importantes. El board es 3... 3, 3, 2, turn 7. ¿Ya? Y vamos a ver solamente una diferencia rápida. Cuando estamos fuera de posición... Small blind contra big blind. A ver acá. Uy. Allá. Está bien. Cuando estamos fuera de posición... El... CIVET ya saben que es a un cuarto. O sea, la diferencia. Small blind contra big blind. Por ejemplo, acá... En este spot... Como pueden ver... El barrel es a un tercio. Siempre. Siempre cuando estamos fuera de posición... Vamos a querer barrelear un tercio. Y acá ya vamos a barrelear muchas más manos. Ya. ASJ... AS10 ya son por valor. Incluso AS9. Acá quiere barrelear todas por... Todos los ASKHIGH por valor. Pero bueno. Tampoco no les recomiendo barrelear AS8 también. Porque no creo que le vayan a pagar con más manos peores. El 7 importante. Vamos a ver otro board. Por ejemplo... A ver uno así. Esto. Cuarto. Paga. El turn es un 3. Y acá seguramente... El 3 también lo barrelea. ¿Ven? El 3 lo barrelea. No hay más 3. Pues lamentablemente. Vamos a poner otro. A ver un turn 5. El 5 lo tiene que barrelear. 5... Lo barrelea. Bueno, casi siempre. Lo malo es que... Lo malo de este board es que... La Jota lo impacta mucho al villano. También por eso de repente no barrelea mucho el turn. Vamos a ver este board. 25. Call. 4, 5. Vamos a un 6. En el 6. Pues todos los 6 barrelean. El 5 también tiene que barrelear. O sea, en el turn no vayan a chequear el 5. Es importante no chequear el 5. Barrelean. Barreleamos también ASK por valor. ASKU casi siempre también. ASKU... ASKU... Bueno. Entonces más o menos se dan cuenta, ¿no? En el turn... Queremos... En primer lugar, en board doblados. Pueden hacer apuestas pequeñas en el turn. Muy a menudo. Sobre todo fuera de posición. Denle más valor a los pockets. Así sean underpair. Tercera pareja tiene valor. ASK, ASKU... Tiene valor para... Para apostar. Y... Y nada. A partir de eso ya constituyen su estrategia. Pero acá un error sería darse data check con ASK. Data check con ASKU. No vetear el 5. ¿Ya? No vetear el 6 con kicker bajo. Por ejemplo, mira. K7-6 vetea. No sé qué otro 6. K6 vetea. Q6 vetea. ¿Ya? Y eso me parece importante que tengan claro, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esta clase es un poco pesada, pero... Bueno, creo que era importante. ¿Están ahí? Tienen de repente manos para poder ver por lo que falta de la sesión. A ver esta mano. Preparen manos, por favor. A ver. 20-40. Abre. Ya. Raíces espadas. Te donkea. Y le subes. Me parece correcto. Me parece bien. Generalmente el viernes no va a folear. Tal vez un poco muy grande le hiciste. No hubiera necesidad de hacerle tan grande en el turno. Porque igual lo vas a stackear. Por ejemplo, si lo haces a... A 7. El bot en el river sería de 24. Y le va a quedar 21-6. Va a quedar como 15. ¿No? El bot en el river va a estar de 24 y le queda 15 por detrás. Lo vas a stackear si tiene KX, ¿no? Si tú metes 11, tal vez... No creo, pero tal vez algún KX débil, un trips débil, se pueda sentir con miedo y foldee. Esa es la única cosa que diría que pudiste haber mejorado. A ver, otra... Otras manos, por favor. A ver. A ver. A ver. A ver. Buto contra Buto. Muy bien, muy bien Estás explicando las Las estrategias, las estructuras Este es un board Que así estemos Con tu recreacional Yo les aconsejo Seguir la estructura, porque no es un board muy favorable Inclusive con tu Un recreacional, si veteamos Es bastante incómodo Porque no tiene tres calles de valor cómodas Ya, el recreacional Te puede pagar flop turn Con anuts y en el river Te la comes, entonces prefiero Prefiero dejarlo que me farolee Y punto Acá es un spot de claro Check call, check call, check call, nada más No hay más Y la has jugado hasta ahorita bien, no veo el river Pero me imagino que dice check call Es un river super blanco No hay más Con 5-4 No tenía nada Bien jugada, bien jugada Otra ¿Tiene más manos o no? Ahora que dice skill ¿Tiene más manos o no? A ver A ver A ver Por valor o farol Lo malo es que se van a filtrar muchas manos que no son muy interesantes Simplemente voy a poner bet river y vamos a ver qué sale Bet en el river de continuation bet O sea, bet, bet, bet Eso creo que me parece más interesante Eso creo que me parece más interesante Sobre todo de farol Porque las de valor Me parece que no son tan importantes Me parece que no son tan importantes Un poco estándar Un poco estándar pero No sé si ustedes hubieran hecho el bet en el river Cabro En este caso meto un tercio ¿Por qué? Porque es un board tree straight ¿No? Se me abre el proyecto Beto Y me paga Y en el river decido apostar ¿Y por qué? ¿Por qué apuesto el river? A ver Al margen de que sea un ask ¿Por qué apuesto el river? ¿Por qué? ¿Por qué? La Davis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Anda puedes buscar? La Davis ¿Por qué? ¿Por qué Pues ¿Por qué? ¿Por qué ¿Pe dare ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Ya muy bien, pero hay una razón más importante O sea, con esas razones ya es suficiente, ¿no? Pero me gustaría que me digan una razón más Por la cual yo puedo tener este farol ¿Por qué más? Que de repente en este caso no es tan relevante esa razón Pero en otros casos sí ¿Qué otra razón podríamos tener para vetear? Piensen en nuestro rango ¿Vale? Lnegra Phe ¿Quién? Gracias. 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 Para buscar más, ¿ya? Si en el turn no me cae la... el gutshot, no voy a continuar o el open ender, no voy a continuar. Chee behind nada más Chee behind Ahora vamos a ver otra Mmm Tal vez por valor fino O a ver Aum ¿Qué tú buscándo ya? ¿Qué tú buscándo ya? ¿Qué tú buscándo ya? A ver Esta está más o menos Abro para Un cuarto Estándar Y acá En el turn Importante ya ¿A cuántos Ivetean acá? A ver todos Ya Eso es un error ¿Ya? Acá Por ser ciega contra ciega Es preferible Un tercio Porque tú quieres barrelear river ¿Ya? Si tú metes 75 Si tú metes 75 acá Tal vez un 5 te pague Y tal vez incluso As high te pague ¿Ya? Pero que tú quieres Plantear la mano Para tres apuestas Esto me saca Un tercio Y en el river Me sale ese river Veteo Y ahí si meto Tres cuartos ¿Ya? O sea es un tercio Un tercio Y tres cuartos Este tres cuartos Más que nada Lo meto Para que foldee el 5 Y para que foldeen Algunos otros pockets Y nada También este As high va a foldear A cualquier sizing Pero me pareció que El mejor sizing Acá era tres cuartos Para foldear el 5 ¿Ya? Y nosotros tenemos Y como les digo Este es un spot Que vamos a llegar Con un montón De manos por valor Tenemos KX Tenemos Inclusive QQ Yo lo puesto acá por valor JJ Por valor también La posaría A este sizing obviamente Que no Porque sé que no me va A foldear Sé que me va a foldear el 5 Pero le meto A manera explotativa Un tercio ¿No? ¿Qué más? Tenemos muchas manos Por valor Foldeamos el 5 Me parece bien Creo que Veteo casi todos los Readers Ya desde el turn Ya me planteo Vetear Todos los Readers Salvo tal vez Un As Porque el As Completa JQ Que me ha flotado El flop O sea acá El flop Yo espero que me flote JQ Y también espero Que en el turn No foldee Ace high ¿Ya? O sea Tú al apostar Un tercio acá Su rango También se vuelve Transparente Ace high No foldea En cambio Si yo meto 75 Yo no sé Si As Haya foldeado O apagado Entonces Eso me Me crea problemas En el River Prefiero un tercio A ver Otras A ver A ver Esta mano Ah no Esta es Probador Que raro No sale Me ha pasado Acá un bug Bien raro Pero bueno Lo voy a mostrar Igual Acá mi mano Es K9 Pero no sé Por qué no sale En mi PokerTracker Si sale Pero acá En el Replayer No sale No sé por qué Abro Este spot Estándar De 25% ¿No? Siga contra siga El turn Como yo tengo La K Tengo Gatshot Decido barrelear Solamente me paga Y sale este 5 ¿Ya? Ahora En este punto ¿Qué hacen? ¿Qué opinan También del 5 ¿Qué opinan del 5? ¿Qué opinan del 5? Ya ¿Y qué opinan de nuestro rango frente a su rango? 33% 33% Cedo 25% 33% Sale este arriba Mientras piensan Mientras piensan Ahorita Venga Volve Ahorita Ahorita ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ahorita Gracias. 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 Ya, claro. Es más o menos lo que dice Skiocat. Aquí, todas las manos fuertes las tengo yo. C de Ases, C de Qs, As-Q. Cincos está súper bloqueado. Porque el villano, en primer lugar, es un reg, a pesar de que esté con poco stack. Este es un reg, pero que a veces juega short. El villano, algunos A5, los puede estar triveteando por el flop también. Entonces, está bien disminuido. Lo único que podría tener es 5-4, pero también 5-4 sur, también la gente lo trivetea. Está bien, está muy disminuido en 5-X. Ahora, un 5 incluso, ante mi apuesta en el turno de un tercio, foldea. Entonces, él casi no tiene 5. Yo tengo C de Ases, C de Qs, póker de 5, tengo A5, tengo A10, tengo KJ en mi rango. Se dan cuenta, y ninguno, o sea, les he insistido bastante para que se den cuenta, que este board, este board es mío. Yo tengo un montón de nudes, y él no tiene, él está acá, capadísimo. Y si yo le meto un overbet acá, yo lo pongo all-in. O sea, es para él durísimo pagar. Y este tipo de sizing, que son así como más de 2-X, hace que top pair llore. O sea, si él acá tiene A2, A3, A4, uff, no te va a pagar. No te va a pagar. No puedes dar check porque el villano no te va a vetear necesariamente. Tú no sabes que va a dar, tú no, solamente se da, solamente un, nunca, creo que nunca, nunca, nunca puedes plantearte, o sea, puedes darte check acá rindiéndote, digamos, ¿no? Si te estás rindiendo, y ya si te vetea, ahí recién piensas en checkraisear. Pero tú no puedes decir acá, bueno, voy a dar check para checkraisear, no. ¿Entiendes? O sea, si tú estás, si tú ya te rindes, si pasa que te vetea, ya puedes plantearte algo, pero, pero no, no puedes darte check, porque acá lo que más probablemente va a pasar es que se dé check behind. A ver, otras manos. ¿Se qué dicen acá? ¿Cuándo va a pasar? Esta me parece interesante Y la vamos a ver con Flopsilla Este es un Fish Sale este Board y mete un Tortazo Porque es un Board que tiene mucho proyecto Turn 2 Aquí Si el Turn hubiera sido Un Turn que le de Par más Draw Lo pongo All In Pero este Turn es bastante blanca Le he puesto Chico Para que me siga pagando un montón de basura Paga Y sale este River que es bastante feo Y entonces en este punto que hacen Y por qué Yo me acuerdo que No sé si sale las estadísticas Acá si sale Bueno en 27 manos era un 40-0 Prácticamente O sea es bien Fish Ya Entonces vamos a decir que el Viano Limpia algo así Vamos a pensar que limpia algo así Sale 9 de Corazones 2 de Treble Es 8 de Espadas Si Veteo Yo tengo 10 10 Si Veteo va a pagar Todos los pares Va a pagar Ace High También seguro No es muy importante Porque no No pagan el Turn En el Turn sale un 2 de Diamantes Va a seguir pagando lo mismo Gacha también nos va a folear Y en el River sale la J Y Nosotros aquí Eh Ya lo que dice Eduardo es falso Apostando solo nos va a pagar Como a los mejores No Aquí Yo Este Yo creo que nos va a pagar Por ser tan Fish Y por quedar tan poco Nos va a pagar con los Con 9x Nos va a pagar Seguro Seguro Y con un 8 Tal vez Un porcentaje menor Ya Pero si nos paga La J Obviamente nos la comemos Que también está ahí Entonces Si yo he puesto Espero que me pague También con esta Espero que no foldee El 9 9 tiene un montón Como pueden ver Ace 9 K9 Q9 Inclusive Vamos a quitar esta Vamos a decir Todas estas Que son un montón De combos Miren Solamente Como tenemos 10-10 Bloqueamos J10 Y eso es lo que más Ventaja nos da Y bloqueamos Q10 Que también ha podido tener Ya Esa es la ventaja Bloqueamos Eh Q10 Y J10 Si solamente nos paga El 9 Y J Para arriba Ligeramente perdedor Pero si Ponemos que nos paga Algo así Yo creo que acá ya es rentable Acá ya es rentable Vamos a decir así Sigue siendo rentable Que nos pague De K8 para arriba Ya es rentable Entonces Es una Bet Es una value bet Fina Pero yo creo que si es rentable Ya Yo creo que acá Un K8 Puede llorar y pagar Porque es menos de medio bote Vamos a decir que K8 no paga Ya As 8 Si yo lo veo clarísimo que paga Cuando Si solamente paga As 8 Es casi break even Pero si paga ya un K8 Si paga ya 3 combos de K8 Digamos De los flux Sigue siendo Tiene que pagar Más combos de K8 Si paga 9 combos de K8 Esto si ya debe ser rentable Y es ligeramente rentable Entonces acá Y yo pienso que Inclusive Podría ser de que Te pague con todos los K Con todos los 8 ¿Saben por qué? Porque es un board doblado Y el villano va a agarrar Y va a ver su 8 Y va a decir Ah Acá tengo tu pair Pago Entonces Imagínense En el peor de los casos ¿Ya? Que solamente me pague As 8 Y K8 off En el peor de los casos Es marginalmente rentable Es casi un flip ¿Ya? Pero en el mejor de los casos Que podría darse Es súper rentable La bet ¿Ya? En el mejor de los casos Es ultra rentable Porque Por el tema del Dos doblado ¿Ya? Entonces Importante hacer este tipo De value bets Sobre todo Contra Obviamente Porque es un recreacional Y Y tomando en cuenta Esto ¿No? Esto fue lo que yo Me hizo decidir En apostar El El dos doblado Que hace que Que los fiches Pues Paguen de más Si el villano Tuviera estar completo Apostaría un tercio O sea Prácticamente Pues estaría ahí Lo mismo que he hecho ahorita Apuesto un tercio Para que me paguen 9 El 8 Y Y ya Me como los Los JX Pero igual Me pagan más manos peores Pues Entonces me conviene Vetear A ver Vamos a ver Otras manos Si te tengo No Yes Gracias. 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 Acá hay otra. Esta es más estándar ya. Pero. Solamente para recordarles de que los mejores faroles. Los mejores faroles son los open ended ya. Los gut shots también. Acá ya tengo 18 ya. No sé por qué no me sale. Un tercio. El turn es prácticamente una blank. Pero. Mi idea aquí es apostar tres calles ya. Acá. No se den check. Con el open ended. Porque ese siempre es nuestro mejor. Uno de nuestros mejores faroles. Para hacer bet bet bet. Entonces acá veteo. Me sale esta acá. Y pues. Fácil. Fácil pues. Bet. Ya. Luego un poquito más grande para. Para ponerle más presión a todo. Más que nada. ¿No? Ese sería. También la segunda cosa que les quería decir. A veces. Contra gente. Que. Yo considero que va a foldear de más. Puedo. Pueden. Este. Apos. Incrementar un poco más el tamaño. Para que no te pague pues. Para que no te pague nunca. Acá. Ya. No es necesario que acá. Pueste en tres cuartos. Exacto. Pueden meterle acá. Un poquito más grande. Para que. Para que foldee todo. Básicamente. Ya. Eh. Entonces. Los mejores faroles. A tres calles. Son con los proyectos de escalera. No. 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 a manos de un rejo. Gracias. Esta mano es súper creativa, pero solamente es para, como les digo a veces, para abrirles un poco la mente de las cosas que se pueden llegar a hacer, pero no lo pueden llegar a aplicar contra algunos rivales, pero esto casi nunca lo hago porque casi nunca se da el tipo de rival contra el cual tú puedes hacerlo. El villano se está tirando de más, yo creo que por eso justamente le apuesto. Así. Este rival es un recreacional, pero es un recreacional que al cibet no foldea nada. Foldea un, no sé, un 35 o algo así, que eso es bajo, ¿ya? Tiene un fold al cibet del treinta y tantos, incluso fuera de posición. Entonces acá yo pienso que me va a flotar con un montón de manos. Entonces contra alguien que no foldea nunca el flop, ¿qué hacen? Claro, se le puede aplicar el bet, bet, bet. Con los faroles el bet, 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 chiquito y con las manos fuertes le metes tres tortazos pues para que te pague por valor, ¿no? Acá meto chiquito, pago. Si el villano tiene un fold al cibet bajo, ¿con qué creen? ¿Cuál es su rango acá, según ustedes, que te paga? Gracias. 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 Acx, kx, qx, hasta diría que jx, algunos jx, todos los pockets. Entonces su rango es súper amplio. Sale este turn Que Es algo feo En el sentido de que competa escaleras Pero El rango como pueden ver Miren el rango que puso Skiocat El rango del piano sigue siendo amplísimo Ya Así que acá no se pueden rendir Eso estamos de acuerdo Porque el rango sigue siendo Súper amplio Si ustedes se rinden acá Si ustedes se rinden acá El villano lo está explotando a ustedes Claro, muy bien Acá hago, a pesar de estar en posición Que yo les he dicho que en posición En el turn no se vetea chico Pero esta es una excepción a manera explotativa Le he puesto chico Y con este bet chico Que me paga el turn Claramente hace X Y seguramente también Manos como KQ KJ QJ Y algún 5X random 6X random también Paga Se repite el 3 Y acá ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Por qué meterías un bombazo acá? ¿Qué esperas? Foldear Si apuestas un bombazo Ya, pero ¿Qué esperas lograr? Apostano 75 Recuerden Recuerden el rango que pasa de turn a river El rango del turn Es como dijo Skiocat Hace X 5X 6X KQ KJ JQ Tranquilamente Entonces No tiene mucho sentido apostar grande Porque grande O sea, acá Ningún par te va a foldear Acá ningún par te foldea Si tú puestas 75 O hasta pot Este te va a pagar Te va a pagar con cualquier par Porque aparte Se da el efecto que les he dicho De que cuando se dobra Se dobla el El board Los recreacionales Consideran de que Inclusive tienen un 2 Tienen un 2 Y dicen Ah, 2 pair Call ¿No? Les parece una mano fuerte Pagan ¿Entienden? Entonces acá Lo mejor Lo mejor que pueden hacer es Normalmente Yo les recomiendo Apostar medio bote Pero acá Es un bet, bet, bet Así que te van a dar más crédito Y no te van a querer Farolear tanto De raise Si hubiera sido Bet, check, bet O check, bet, bet Yo creo que es mejor Medio bote Para que no te girocolee As high Porque a los fishers también Les gusta pagar con as high Pero acá Le metí un tercio Porque no creo De que Apostando bet, bet, bet Me pague con as high Y foldeo Entonces Ese es el El análisis de la mano ¿No? Contra Gente que juega Estrategias Muy raras Tienen que Ser bien creativos Para explotarlos Este jugador Paga Al cibet Una barbaridad Lo normal Que todo el mundo Una estrategia Explotativa Que si bien es cierto Está bien Pero no es la mejor Sería simplemente Contra estos jugadores Tener 0% De faroles Y todas las manos Por valor Meterles bombazo 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 Y le ganaríamos dinero Pero inclusive Mejor que eso Es Con las manos fuertes Tres bombazos Y con el aire Con el aire puro Tres bet pequeñas Que arrastre Hasta el river Un montón De manos débiles Y en el river Lo tiras Entonces Eso sería Lo que más Lo explota ¿No? Bien A ver Vamos a ver Si encuentro otra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bueno, ni tanto. Vamos a ver. Vamos a ver. Las primeras posiciones contra la Big Blind es apostar a puestas grandes. ¿Ya? Esta mano se beneficia de arrastrar. Y el Fish va a arrastrar muchas más manos que un regular. Entonces, acá he puesto un tercio porque hay un montón de turnos que me benefician. Si yo no tuviera un montón de turnos que me benefician, no debo apostar un tercio porque me va a flotar y después me roba el bote. En el turn puede salir un 7 que, a pesar de que coordina el board, como ya he arrastrado manos como As High, K High, lo voy a tirar. Puede salir el 7, puede salir una J, puede salir una Q, puede salir una K, puede salir el 10, puede salir un As que yo puedo representar. Puede salir un Treble. Entonces, hay un montón de turnos. Este turn no es tan bueno, pero como le estoy diciendo, que he arrastrado As High, K High, inclusive un 3, puede foldear o un 2-2, un 4-4, 5-5. Barreleo, paga. Sale ese As. Si bien es cierto, acá he arreglado el turn con Treboles y no se aconseja hacer Bet-Bet-Bet con Flush Draw, pero este es un caso muy favorable y aparte es un recreacional que no necesitamos jugar equilibrados. Y a veces hay excepciones a toda regla. Aquí, el villano, en primer lugar, el turn, ya saben que ha coordinado la mesa. ¿Y qué pasa cuando el turn coordina la mesa? La proporción de calls, también de manos medias, sube. Entonces, por ejemplo, acá un 6x, 8x y 9x definitivamente pagan porque tiene mucho par más draw. También, el As, a los ojos del Fish, el As y la K son cartas de que los aterran a los pescados. La Q no y la J no, también eso deberían apuntar. El As y la K para el Fish son demasiado scurry. Porque siempre su primera, lo primero que aprenden en el póker es a ponerte en As-K. Acercando a ponerte en As-K a pesar de que no tenga ningún sentido ponerte en As-K. Entonces, te ponen en As-K, acá Bet-Eo, y yo pienso que inclusive me puede foldear un 9. Por ese tema, de que te ponen en As-K y porque igual sea como sea, estoy en primeras posiciones, ¿no? Y el villano tiene un montón de manos acá que foldean. Tiene un montón de par más draw. Tiene inclusive otros draws. No sé, 6x, 8x, 9x, 10x, 10x, 7x, 7x. ¿Ya? Un montón de cosas que ahí lo faroleamos, ¿no? Y bueno, vamos a ver una mano más, ¿ya? A ver si encuentro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Esto también es importante Y este es un spot que se repite muchísimo Y Ya lo he dicho varias veces ya Pero no sé por qué me da la impresión Que no lo hacen de repente Esto es un roll pot ¿Ya? Esto tienen que tenerlo Esto por favor apúntenlo Porque eso es algo súper estándar Y si no lo hacen el fish te está explotando ¿Ya? Acá ¿Qué hacen? Han roleado ¿Qué hacen en este board? A ver qué dicen los demás Bueno acá No doy medio bote Porque yo Quiero arrastrar manos Daría medio bote Ya saben en ACXX En KXX Acá si tú das medio bote Creo que no ganas mucho Porque igual te sigue pagando un montón de cosas Acá tú quieres arrastrar Un tercio ¿Ya? Paga Y aquí viene lo importante Acá se dan check behind ¿No? Después de postar un tercio A ver respondan por favor ¿Qué hacen en el turno? 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 Ya, aquí El tema es de que Puede ser un tercio también La cosa es que vetea en el turn Acá yo apuesto tres cuartos ¿Saben por qué? Porque en primer lugar Ya quiero acabar la mano una vez Quiero tirar a Azhai Quiero tirar A de repente Un 3-3, 2-2 Sobre todo quiero tirar a Azhai Y algún KX parecido al mío ¿Ya? Lo positivo de esta mano Es de que si me paga Y sale un blank Me voy a dar check behind ¿Por qué? Porque el villano puede haberme pagado el turn Con manos peores incluso Me puede haber pagado con J9 Con QJ Con Q9 A todo eso le gano Entonces tiene showdown mi mano A pesar de que estoy veteando el turn Pero yo ya estoy seguro Que ya le foldea a Azhai Acá lo importante es que no se rindan en el turn Porque si tú acá has apostado en el flop Has arrastrado Tú no puedes hacer check behind Porque ¿Qué pasa si te das check behind? Sale el river Y él te puede salir apostando de cara Sale un river 2 Te apuesta de cara Foldeas Y de repente él tenía Q7 Él tenía 5 o 6 Puede tener cualquier cosa ¿Ya? Entonces acá Importantísimo No rendirse acá Tienen que barrelear Este spot Se repite Infinito Tienen que tenerlo perfecto Pequeñito Arrastra Bet Ahora Ligamos Este top pair Después de haber hecho esto Y acá ¿Qué hacen? Check behind O betean Se completó color también Solamente le queda 25 ciegas En un bote de 45 Si pues Es all in Valor fino Espero que me pague 8x Me voy a comer 10x Me voy a comer colores Si Ya Eso no importa Pero más manos peores Yo considero que me están pagando Como por ejemplo Un 8x Que son As 8 K8 Q8 J8 10 8 9 8 Es un montón de combos 9 8 7 Me puede haber Me puede inclusive pagar el turn Con un 4 random Y pagarme el river Aunque no lo creo El 8 8 9 9 Pueden pagarte Y creo que ya son un montón de combos ¿Ya? Ojo Importante para el El mindset Vete acá Y te paga el 10 No se van a sentir mal ¿No? No van a decir No está mal O te paga el color No se van a sentir mal Es estándar Es parte de su rango Es parte del rango del villano Tu vete es rentable Porque le gana Porque te pagan más manos Mejores Que peores Pero en estos spots ¿Cómo es la varianza? ¿Alta o baja? Díganme Es muy alta ¿Ya? Porque Yo al ojo diría que Nos pagan 45% de manos peores Que diga De manos mejores Y 55% de manos Peores O sea El 55% de veces Nos pagan manos peores Y el 45% manos mejores Entonces Eso quiere decir que Acá te van a mostrar Bastante A cada rato Manos que te ganan ¿Ya? Y no importa Es Tu vete es rentable ¿No? Y bueno chicos Vamos a dejar la clase ahí Ha sido bastante Cargada de nuevo Este video Lo van a tener que ver Varias veces Para que lo aprendan Porque Han habido varias cosas ¿Ya? Espero que les haya gustado Y Y nada Ya nos vemos ¿Está bien? Algo Final Que quieran Ya Dale Nos vemos Chao Chau 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 Chau